La diputada local del Partido Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza, se deslindó de todo tipo de acusaciones en su contra, que la señalan de interferir en los procesos electorales de diversas comunidades que se rigen a través de los sistemas normativos internos mejor conocidos como usos y costumbres. La diputada denunció que se le ha acusado públicamente de encabezar conflictos políticos dentro de las comunidades, por lo que dijo que la única responsabilidad que podría tener es haber impulsado la reforma de usos y costumbres. Cruz Mendoza dejó en claro que entre la secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Sofía Castros, y ella no existe ningún conflicto personal, ya que se les ha vinculado de encabezar diferentes movimientos sociales entre habitantes de las comunidades indígenas. La reforma habla de la universalidad del sufragio, que el uso y costumbre no puede ser impedimento para el cumplimiento de la participación de las mujeres, de las agencias municipales. Y hoy te estás topando, o se está topando la reforma con la resistencia, ¿no?, de los casicazos, de las comunidades. Y que a raíz de eso, pues de repente ha habido cuestionamientos hacia mi persona, que yo estoy incendiando municipios, que yo quiero imponer esto, cosa que yo he dicho categóricamente que eso no es cierto. Lo único, la única responsabilidad quizás mía en esta historia es haber impulsado esa reforma. Hoy era para mí importante venir a platicar de eso, de todos estos cuestionamientos, jamás también ha sido de mi persona ir a pedir cosas a los municipios, porque de repente también hay ese tipo de cuestionamientos. Pero estoy consciente que también es parte de lo que estamos expuestos, los que estamos en el servicio público. La diputada externó su agradecimiento a las personas que respaldan su trayectoria como mujer indígena, ya que asegura seguirá trabajando para conseguir mejores resultados que beneficien a las comunidades indígenas y a la participación de las mujeres en el sector político. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.